No seas responsable y saca y délele la cara a sus comunidades, a sus trabajadores. Tensión al interior del Hospital Universitario del Valle ante la huelga que realizan varios de sus trabajadores, ellos asegurando que desde el mes de mayo no les pagan su correspondiente salario. El caballo de la cara, exigimos el pago de nuestro salario, exigimos, exigimos, exigimos. Sobre la calle Quinta salieron empleados que piden para el retraso del pago por parte de Ensanar y otras entidades. Estas EPS deberían realizar los respectivos pagos mensuales a la red de hospitales públicos del departamento. Por esta razón, más de 3.000 colaboradores del Hospital Universitario del Valle no han recibido su salario desde junio. Por parte de las directivas del HV aseguran que se está esperando el pago de estas entidades, en especial de Ensanar, que adeuda al menos 9.000 millones para poder pagar la nómina de los empleados afectados. Obviamente el giro se está demorando, desde el mes de abril que se inició con el proceso de Asmesalud, pues está llegando a finales de mes. Inicialmente fue Asmesalud, pero en ese momento son las 12 PS y obviamente en ese momento, hoy que es 18 de julio, no se ha visto reflejado el giro de Ensanar, que está por encima de los 9.000 millones de pesos. De igual forma, desde la gerencia aseguran que se seguirá prestando el servicio a los pacientes y que se espera solucionar esta problemática y piden que las decisiones no afecten la atención y el servicio prestado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!